Felicidades a los novios, en esta noche les deseamos hoy y siempre, lo mejor, hoy es la salida que empiezan, en esta unión matrimonial, felicidades, les deseamos de todo corazón, muchos años de felicidad. ¡Gracias a los padrinos Alemando Calasto, González Perrón, José Galgiano, Salud cordiales también! ¡36. Los padrinosamedicales, también al señor Antonio Sánchez y Francisca Gallego. Felicidades a los novios Felicidades a lo mejor hoy y siempre Muchos años de felicidad Felicidades a los novios 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 Unidos como cadenas Esclavo por esclavo En ciudades con joyas, Jennifer y Eduardo Que sea uno mejor de la vida Hoy y siempre Que caben tan hermosas Dos hermandorios por amor Unidos como cadenas Esclavo por esclavo Con que placer te comparto Este pobre corazón Unidos con la vida Corazón, un corazón Unidos como cadenas Esclavo por esclavo Unidos como cadenas Y Eduardo Sánchez Felicidades Por aquí tenemos ya La madrina de Brindis Que les voy a dirigir Buenas noches a todos Gracias por acompañarnos A Jenny y Eduardo Jenny y Eduardo Que se la sigan pasando bien Y sean felices como hasta hoy Y todos los días de su vida Bueno, alzamos nuestra copa Y digamos Salud Alzamos la maestra Alzamos darle un saludo ¡Gracias! Con la silla, mesa Ahí Cámaras De cowboy para la banda Del punto del entretenimiento también Claro que sí Por ahí atentos Le hacemos la invitación A La madrina Lucy Rodríguez Que es la madrina De regalos de sorpresa Para que Ya está preparando por ahí La silla, su mesa Les pedimos a las cámaras Que pongan toda su atención Para que no dejen De un momento De este De este dichoso acontecimiento Donde No sabemos ahorita En la actualidad Que tenemos por ahí De regalos de sorpresa Primo Ándele, por ahí vamos Por ahí vamos a ver Por ahí que Que sorpresas trae ese regalo Ese regalo Con mucho cariño Por ahí los padrinos Le están obsequiando A los novios esta noche Y les seguimos deseando Muchísimas felicidades Ahí a los novios También por ahí A sus padrinos Muchísimas gracias A toda la gente Que nos está acompañando Por aquí Para hacer Hacer más bonita Esta fiesta Primo Ándele, claro que sí Bueno, pues ya están Las cámaras ahí Listas Y ya les fiel Y Eduardo Ya tienen ahí Su regalo sorpresa Ahora hay que ver qué De regalos, qué sorpresas Ya nos preparó la madrina A ver Por ahí las cámaras En las cámaras Bien atentos Los amigos de Cabo y Palabanda Por ahí Tomando todos los momentos Todos estos detalles Felicidades Felicidades Enhorabuena Hoy en ese acontecimiento Aquí en Polonia Marteleno Cedillo La gente que Que vino A los bonitos eventos Familia Amigos Vecinos Y por aquí De comunidades Aledañas De la Parada Camachigüe Comunidad del Maíz Por ahí tenemos Todas estas sorpresas Todos estos regalos Estos detalles Estos detalles De parte de los padrinos Vamos a ver Qué tenemos Vamos a ver Se viene reforzado Ese regalo Muy reforzado Muchas sorpresas Nuestros regalos A ver La madrina Le puso globos Se vean La felicidad De los niños Esta noche Por ahí Acompañando A los novios Dulces Dulces A ver Vamos a meter un pollo Para acá Fremaso Para dulzarlo A la vida Un rato Dulces Con frío Dulces Dulces y más dulces Ya para que no vayan A la posada Ándele Con cobertor 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 o lavar ¿Verdad? Con la novia Se ponga a lavar Ya de una vez Un regalo Muchas sorpresas En esta noche Por ahí tenemos Tenemos en esta caja Con sorpresas Con regalos Ahí tenemos los regalos Las sorpresas Que trae esta caja Con mucha felicidad Por ahí de parte De parte de los padrinos ¿Qué tenemos? Ahí tenemos Una cobrina Una cobrina Como regalas Bueno Con lo digo Exacto Con lo digo Las mamás Hay que lavar Las ahorita Esas se van a usar Y dulces ¿No dulces? No sé que era Madrina de piñata También Ahí abajo Viene Lo menos bueno Primo Ah sí Con todas Esas sorpresas Covina Cobertor ¿Qué más tenemos? Tenemos Vamos a decir ¿Qué son? ¿Chocolates? ¿Chocolates? ¿Perrero? Ay perdón No se dice Marca ya ¿Perrero? ¿Qué son? ¿Utencines de cocina? Ya me está fallando La vista Ya no veo Muchos regalos Muchos regalos Muchas sorpresas Y dulces ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver La vista Presente, grabando todos los momentos De esta bonita boda Donde estos novios con tres noxias Bien amarrado el primo, así A ver que más que viene por ahí En la cámara En el malo sorpresa Ay, esas son las escrituras del terreno De la casa La madrina está bien generosa Hay algo muy importante ahí en esos documentos El testamento Bueno, sé lo que sea Que nosotros es meramente en su posición ¿Qué más tenemos? ¿No tienen esos regalos, primo? Un borro, una bobanda ¿Ya has estado, compañero? ¿No fue todo? ¿Sí? Bueno, pues esto fue todo lo de los regalos Como 20 bolsas de dulce Regalos para los novios Dele por ahí el aplauso, el aplauso Que tenga un fuerte el aplauso Por ahí para la madrina del regalo Para los novios que esta noche por ahí Pues están Por ahí Por la madrina Luz y Rodríguez Felicidades A todos los invitados Bueno, bueno, mientras tanto Pues ahí vamos preparando También para el vals Para el vals Mientras, nos hace una sellita A ver Ok, ok Por ahí Ese es el modo del billete Por ahí para que nos acompañen esta noche Queremos ver Queremos ver A todos, todos Gente De la Magdalena Cedillo Que nos acompañe esta noche por ahí A bailar Que esto quede Esto queda en el recuerdo de los novios Ahí Y los amigos de Kawaii para la banda Por ahí tomando todos Todos los momentos ¡Aplausos! Y felicidades Eduardo Eduardo y Jennifer Los mejores de mi vida Los mejores deseos Hoy no estoy en tan especial para ustedes Que Diosito los ilumine En todo El bonito que acabas de empezar Como esposos Felicidades ¡Aplausos! 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 Que se vea bonito Que se vea bonito Hasta fiesta ¡Aplausos! 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 ¡Muchas gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Andale, por ahí vamos a seguir adelante, vamos a continuar con más, con más por ahí, lo que vieron en el programa, para viendo lo que se van preparando, primo. Para ello se dice que sigue el ramo, ya sigue el ramo. Quiero que se prepara. Y dice, y dice, y dice, y dice, y dice, y trae, y luego, ya está, y leí, ya está, y dice, y ya está, y bueno, chase, y ahí está. Tu camisa. Por ahí anoche sé que era una liga, pero no, ahora va a ser el distintivo porque hace frío. No sé si me entienden, man. Échale arriba, macho. Porque viene la raza decidida a llevarse el distintivo. ¿Dónde están los hombres? Los machos. ¿Cómo los machos? Eso, eso, eso. ¿Cómo los machos o no? Nos somos muchos. Son todos los caballeros, son todos los caballeros de la Magdalena Cedillo, caballeros que están acompañando al novio. Vénganse, vénanse. Por allá tenemos muchos, tenemos muchos caballeros. Caballeros con ganas de casarse, con ganas de casarse, venganse todos. Vamos, primo, aquí. Sí, hay caballeros. Tomperos y volvianos, vénanse todos. Vénganse todos. Vámonos. Dice, una, dos, tres. Vámonos, vámonos. Dice, una. Dice, dos. Dice, tres. Vámonos. A ver ahí, el que se ganó, el Ramo. Lo veo muy chiquitillo. No sé si traiga ahí su credencial, a ver. No sé si acostumbran aquí a bailar la que ganó el Ramo y la que ganó el Assistivo. ¿Verdad? Yo por que se quiten el frío tantito, a ver, a pesar de que pasa el frío. Nos preparamos en la Vibra de la Mar, ¿verdad? Por ahí nos comentan. Las chicas, ¿dónde están las amigas? ¿Dónde están las amigas? ¿Dónde están las amigas de la Mar? Ahí está. Esa es una. A la Código. Trenma, Pablo. Efectivo. Amén y Cua y su lección es con clase. Vámonos, obvios. Vámonos. 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 Se preparan las chicas esta noche. Todas las que quieran participar, acelérase. Esto se va a ver, bonita esta noche. Ahí vienen, van a recibir como 200. Vamos allá por el cuidado. 100, 200. No les son como 500, primo. Ándale. Válvese, válvese. Vámonos. Cuidado, cuidado. Vienen saliendo, válvese. Vienen saliendo, válvese. Vienen saliendo. Y las manos de las chicas que están en la vímona. Con las manos arriba. 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 Eso. Eso. Arriba. 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 Vienen agapando. Arriba. 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 de la novia las enemigas la tienen amigas amigos que nos acompañan bienvenidos y amiguitos en esta ahorita hora de llegar y alrededor de las ciudades de las ciudades hoy en hora buena jaguaí para la banda los vientos de amiguitos todos los vientos van a ir recitando a vos porque también a veras como ya de como justo hoy en la real para que vayan a ir y ahí estando las mejores afuaturas para saltatear a ver el periodo nos vamos esta noche que ya están preparados ya se salimos de la mañana si vengase vense ¡Sepatía! Eduardo, Guillén y Fer, les deseamos muchísimas felicidades, y el tiempo de hoy estamos en el año, chicas, mamá, el reto se ría, y estas veces no es el ámbito. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.